Ya te diste cuenta que mi corazón sufre por ti Y silencio lloró mi dolor con la tristeza Si sabías que mi amor te lo brindé sin condición Solo fui un juguete para ti que ya no usas Y aunque sea una linda mujer que no habrá quien te ame como yo Si en silencio yo te lloraba y tú de mí siempre te burlaba Ya no pagarás amor, ya no pagarás amor Si en silencio yo te lloraba y tú de mí siempre te burlaba Ya no pagarás amor, ya no pagarás amor ¡Vaya! ¡Es por el David! ¡Vin a Jerry y de mi cumbia! ¡Esto! ¡Esto te lo enfrenta, David! ¡Ok! ¡Esto te lo enfrentó! Ya me diste cuenta que mi corazón sufre por ti Y si eso lloro mi dolor con la tristeza Si sabías que mi amor te lo brindé sin condición Solo fui prudente para ti que ya no lo usas Quieres ser una linda mujer que no habrá quien te ve como yo Si en silencio yo te lloraba y tú de mí siempre te burlabas Ya no pagarás amor, ya no pagarás amor Si en silencio yo te lloraba y tú de mí siempre te burlabas Ya no pagarás amor, ya no pagarás amor Ya no pagarás amor, ya no pagarás amor ¡Gracias!